25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas sanguíneas orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos, sabor inigualable. Hamburguesas, hechas con verdad. Y, ¿por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación, un nuevo debate aquí, construyendo el Chile del futuro, conversando con quienes van a tener la responsabilidad de escribir la nueva Carta Fundamental, siempre en nuestro estudio, dos invitados en el día de hoy, no es una excepción, por cierto, y nuestros panelistas estables. Quiero darles de inmediato las coordenadas de este programa para que nos conectemos. Ustedes saben, lo pueden escuchar y ver online a través de nuestro canal de YouTube, Sin Filtros-TV, somos en YouTube. Y, por supuesto, somos también en Twitter, la misma dirección, y en Instagram para que nos comenten la performance de nuestros panelistas, por ejemplo, si está de acuerdo o no con un invitado, si quiere hacer alguna pregunta, no, no, una pregunta no, porque no vamos a alcanzar a reaccionar justamente, a pesar de que estamos saliendo en vivo. Bueno, sí, hagan preguntas, también no hay ningún problema, pueden hacerlas por ahí, por osmosis algo me va a entrar, sin lugar a dudas. Tenemos un tremendo tema en el día de hoy a propósito de la desafección política, que no es un misterio para nadie, quedó expresado de manera manifiesta en el último estallido, son cada vez menos las personas que quieren participar, que quieren militar en los partidos políticos. Queremos hablar justamente de cómo la Constitución regula a los partidos políticos en nuestro país, a quiénes representan los partidos políticos en el día de hoy. Estamos ante una crisis de representatividad, el financiamiento de los partidos políticos. Estuvimos casos tremendamente bullados, ¿no?, a propósito de las irregularidades ligadas al financiamiento de la política. ¿Basta en el día de hoy con juntar un número de firmas en tres o cuatro regiones contiguas para convertirse en un partido político? ¿Podría contribuir quizás un grupo de requisitos no muy rigurosos para constituir partidos políticos en una suerte de atomización política que haga surgir, por ejemplo, populismo o ideas no muy nobles para dirigir el Estado? Son todas las preguntas que vamos a tratar de responder en el día de hoy con nuestros panelistas, por supuesto, y nuestros invitados. Esto parte siempre de la misma manera. Para dar un poco de contexto, este es el informe del día de hoy. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República? ¿Conservar la independencia a la Nación? ¿Y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, Julio. El lunes 18 de enero, el médico James Hamilton, junto a la Premio Nacional de Periodismo María Olivia Mónquever y el guitarrista Claudio Narea, inscribieron ante el CERVEL el Partido por la Dignidad. Se trata de una colectividad instrumental que busca que sus representantes puedan convertirse en miembros de la Convención Constitucional. Ese mismo lunes, el Partido Republicano de José Antonio Kast se convirtió en colectividad política. El viernes anterior, los representantes de Convergencia Social, partido del Frente Amplio que lidera Gael Gemmans y en el que milita Gabriel Boric, llegaron al CERVEL en el centro de Santiago para entregar las firmas y poder constituirse como partido político. De acuerdo a las cifras actualizadas del CERVEL, existen 21 partidos constituidos. Entre ellos se encuentran colectividades históricas como el Partido Radical, fundado en 1863, siendo el más vetusto de nuestras agrupaciones políticas. Otros, más nuevos, como la Federación Regionalista Verde Social, Evópolis, Revolución Democrática, el Partido Ecologista Verde, el Partido Liberal del Norte, el Partido Igualdad, Poder Ciudadano, el Partido Humanista, el Partido Regionalista Independiente y el Partido Ecologista Verde cuentan con representación en el Congreso. Sobre el financiamiento de los partidos, el aporte máximo que una persona natural podrá efectuar a las colectividades, no estando afiliada a ellas, no podrá acceder las 300 unidades de fomento al año, lo que corresponde a 8.749.083 pesos. Y estando afiliada a ellos, no podrá superar las 500 unidades de fomento por año, que son 14.581.805 pesos. Los partidos políticos no podrán recibir aportes de cualquier tipo de personas jurídicas. Los partidos inscritos o en formación solo podrán tener ingresos de origen nacional. Los partidos políticos vigentes al 31 de diciembre pasado y cumpliendo con todas las exigencias legales, accedieron a 6.497 millones de pesos. Renovación Nacional recibió 268 millones, la Unión Demócrata Independiente 240, la Democracia Cristiana 194, el Partido Socialista 156, el Partido Comunista 85, Revolución Democrática 94 y el Partido Ecologista Verde 42 millones de pesos. Entonces, ¿nuestra nueva constitución qué lugar le dará a los partidos viejos y nuevos? ¿Cómo se debieran financiar? ¿De qué manera se protege la necesidad de incluir independientes en este juego democrático? Estas y otras preguntas serán tema de debate hoy en Sin Filtro. Muy bien, ya estamos de vuelta. Ahí estaba el informe con las preguntas que nos convocan. Conversamos acerca del sistema de partidos políticos en Chile. Hay una cantidad de entradas para esta conversación, así es que nuestros panelistas están muy atentos ya. Estudiaron, calentaron la materia antes de entrar, como cada día, leyendo papelitos y todo aquello. Tienen una base, pero siempre improvisan. Siempre improvisan. Son personas ahí que están como un dínamo, girando permanentemente en el conocimiento, los contenidos y los conceptos. No se me ocurrió qué lo quiere decir. Saludamos de inmediato a Gretchen Schwenker. Muchos la conocen como la Josefina en su canal de YouTube. Es cientista política, periodista también. Gretchen Schwenker, bienvenida una vez más a Sin Filtros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y gracias por estar aquí otra vez. ¿Por qué? ¿Me está diciendo a mí gracias que yo esté acá o usted está agradecida de estar? Yo estoy muy agradecida de estar. Perfecto. Gretchen, ¿por qué te pusiste Josefina en tu canal de YouTube? Porque Gretchen es más complicado para las personas, pero podría haber sido Carla, Francisca, Julia. Porque la Josefina es mi perra Pitbull, que se llama María Josefina. Ah, perfecto. Tienes una perra Pitbull. Y es verdad que son tan bravos los Pitbulls y todo eso. No, es súper mansa. O sea, con los otros perros no es tan buena onda, pero con la gente es muy simpática. Perfecto. Sí. Como su dueña de alguna manera. Alguna cosa sí. Una cosa sí. Saludamos a Nathalie Campuzano, consejera regional en Valparaíso desde el 2018. Se ha destacado por su trabajo como presidenta de las comisiones de transporte, descentralización y género nuevamente en Sin Filtro. Nathalie, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y dispuesta a discutir, a debatir y tener un rico diálogo con ustedes. ¿Cómo se ha sentido en este programa? La verdad que bastante bien. Al principio, obvio, por los nervios. Vengo de región, por tanto, no tenemos todo espacio constantemente, pero todo muy grato. ¿Quién le cae mejor de este grupo? Lo voy a decir al final. Lo voy a decir al final. Muy bien. Estrategias de rating de Nathalie. Lo voy a decir al final. Dice, al final cuento quién me cae mejor. Y el próximo programa, el siguiente, ¿Quién le cae peor? Al final también. También. Excelente. ¿Quién le cae bien a casi todo el mundo? Porque es afable. Es como un perro fiel, ya que estábamos hablando de perros directamente desde el Partido Liberal, desde el Nuevo Trato. El señor Nicolás Guzmán de Rosado. ¿Qué tal, Nicolás? Hoy día de Rosado porque mi perrita se llama Rosita. No te puedo creer. Estamos hablando de sus perritos. Rosita se llama. Vamos a ver. Sí, muy lindo. ¿Y esa camisa es en honor a sus perritas Rosita? En honor a mi perrita Rosita, que es una bulldog francés. Lo único que falta ahora es que Francisco Orrego nos hable de sus perritas. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Muy bien. De gana de nombre, un schnauzer. Y su nombre, obviamente, en honor a Santiago Wander de Valparaíso. ¿Cómo se llama su perro? De gana. ¿De gana? Sí. ¿Como el decano de una carrera? Como el decano del fútbol chileno. Ah, como el decano del fútbol chileno. Tiene que ver con la cosa wanderina. Así es. Oye, nadie tiene un quiltro. ¿Cómo? Nadie tiene un quiltro acá. Nadie tiene un quiltro acá. ¿Usted tiene un quiltro? Yo tengo un quiltro. Mira. Elitistas perrunos. ¿Cómo se llama su perro? Ya que estamos los perros, ¿cómo se llama? Se llama, en este caso, es perrita Julieta. Julieta. Muy bien, fantástico. Quiero que volvamos a lo que nos convocan en el día de hoy. Conversamos de partidos políticos. Sí, se llama, igual que mi hija. Fíjate, mi hija también se llama Julieta. Siempre dije, tiene un poco nombre de perro, pero lo mismo. Francisco Javier Orrego, quiero partir contigo. Hablamos de partidos políticos en el día de hoy. ¿Qué dice, más o menos, la Constitución respecto a nuestro sistema de partidos? ¿Están regulados debidamente? ¿Hay omisiones, espacios donde podemos construir en el día de hoy? Con ustedes y nuestros invitados. Nos toca hablar de un tema como son los partidos políticos muy queridos en la sociedad, muy respetados, tratados muy bien últimamente. Los que somos militantes de partidos también tenemos harto cariño a la gente. Entonces, a nivel constitucional, efectivamente están regulados. Hay normativas respecto a ello. Volvemos al famoso capítulo tercero de nuestra Constitución de Derecho y Garantía y partimos con el artículo 19, numeral 15, que nos establece la libertad de asociarnos, de juntarnos, de reunirnos, reconociendo este concepto también que viene de la Constitución de los cuerpos intermedios. Y ahí tenemos ciertos principios que son muy buenos mantenerlos, ojalá a futuro. Lo primero es el pluralismo político. En Chile se reconoce el pluralismo político y eso es súper importante, que cada uno pueda asociarse en la forma que él quiera. Otro principio que también es muy relevante es que no puede haber un monopolio de participación por parte de los políticos. Y ahí yo creo que vamos a entrar en un tema de fondo respecto a la participación de los independientes con las limitaciones que te fija hoy en día la ley respecto de, por ejemplo, ser candidato a diputado y no poder armar listas para competir cuando compites con una lista que lleva siete personas. Bonita conversación. Quizás lo que ha pasado en esta constituyente con los independientes, de alguna manera, sea tierra fértil para lo que viene luego. Es un cambio brutal respecto a la posibilidad de que los independientes participen en política. A mí me agrada mucho. Bajamos los requisitos bastante. Hoy en día, por ejemplo, para ser diputado o senador, el requisito es juntar el 0,5% de los últimos votos de la elección. Lo bajamos a un 0,2% para esta convención constitucional y estableciendo mínimos de 300 o 500 firmas. O sea, es un cambio radical, de verdad. Cuando tú bajas de 5.000 firmas a 300 o 500 y sacas a los notarios de la figura para que no tengan que ser firmas notariales sino que tengan que ser un sistema de Internet, eso es brutal. Y por eso vemos hoy en día la fragmentación que ha tenido, por ejemplo, la izquierda en la presentación de candidaturas convencionales donde de los 1.200 candidatos que van, casi 1.000 son de ellos, en distintas listas. Vamos a hablar de eso. Bueno, tú seguramente tendrás una perspectiva respecto de aquello de lo que ha pasado en tu sector. Pero quiero ir contigo, Gretchen, primero. ¿Qué nivel de representatividad tienen los partidos políticos en el día de hoy? Quiero que dejemos un poquito la conversación constitucional para unos minutos más. ¿A quiénes representan los partidos políticos en el día de hoy? Y te lo planteo fundamentalmente por la arremetida en esta última, en lo que va a pasar el día 11 de abril con los constitucionales, de los independientes, ¿no? Al parecer hay un malestar y una desafección con respecto a la política partidista. ¿Cuál es tu perspectiva? Lo que pasa es que tal como hay tantos candidatos independientes, hoy en día hay muchos partidos, muchos partidos chiquititos. Es una representación de la sociedad. Es cómo está tan fragmentado, ¿no? Y hay que ver también, por ejemplo, los partidos. 25, 6 en formación y 5 en a punto. Una cosa así. Perfecto. O sea, podríamos ser sobre 30 partidos, digamos, en un tiempo más. Exacto. Que tiene el lado positivo es que, claro, toda la gente cree que participa. Pero eso a la hora de los que hubo no es tan así. Y pasa que hay muchas minorías que al final terminan haciendo de... Son los que mueven la última pieza para que algo se apruebe o no se apruebe. O sea, una pequeña minoría hay que estarla, entre comillas, diciendo, oye, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. Convenciendo, ¿no? Las grandes mayorías terminan haciendo eso. Entonces, ¿qué es lo ideal en un sistema? Es que efectivamente haya más cohesión. ¿Y cómo se logra esa cohesión? Con bloques que abarquen más ideas, pero no tantos bloques chiquititos. Ajá, que están en contra de la fragmentación, digamos. De tanta fragmentación. De la atomización política. Sí. ¿Cuáles son los peligros de la atomización política, Nico, desde tu perspectiva? Hay un peligro que es claro, que es la entrada del populismo, la demagogia. Cuando la célebre frase, cuando lo antiguo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer, en el claro oscuro surgen los monstruos. ¿No es cierto? Mira, qué lindo. Un poco decía fuerte el aplauso para eso. La estudió, estuvo toda la noche repitiéndolo, repitiéndolo para que saliera así. Pero es que efectivamente es un riesgo. Efectivamente es un riesgo. Yo creo que el día de hoy los partidos políticos están en jaque. La partidocracia se acabó como forma de poder. Ahora los partidos políticos son una de las formas de poder. La energía está puesta en otro lado. Por ejemplo, con el surgimiento y el realce de la tecnología, surgen otras formas de empoderamiento ciudadano. Y por lo tanto, a la ciudadanía muchas veces no le hace mucho sentido la propuesta de un partido político y menos militar en un partido político y tener un compromiso colectivo. Entonces, los partidos políticos están fallando, los militantes de los partidos políticos estamos fallando también en ser el nexo con la ciudadanía y ser un factor de representación. Y por eso el desprestigio y también la desconfianza. Convergencia, ¿hace cuánto tiempo se conformó como partido político? Llevamos un año más o menos, no más. De hecho, Valparaíso, la región en que estoy yo, lo legalizamos post-18 de octubre. Y fue un desafío. Sin duda fue un desafío. Primero porque había todo un escenario social de por medio. Pero la gente entendía también y buscaba una alternativa. Ahora yo creo que hay datos que son súper interesantes de abordar. Uno tiene que ver con el desinterés, que la gente no está interesada en ser parte de un partido político, pero a la vez también la cantidad de militantes que se han ido de los partidos políticos. Y eso yo creo que tiene que ver con un análisis de que hoy día los partidos políticos, como están estructurados, pensados en el siglo XXI, a lo mejor no están acorde a la participación y al activo que quiera ser militante. Yo creo que muchos hoy día es que levantan la bandera independiente, legítimamente por todo lo que ya sabemos, van a canalizar los principios, las ideas que están llevando a cabo y posiblemente también sean, en el futuro, sean un partido político. Yo creo que hoy día estamos en crisis, sin duda, como por la política en general, cómo se ha movido, pero también en razón de cómo hoy día están conformadas las estructuras de los partidos políticos, el centralismo extremo que existe, el poder, cómo se definen las decisiones dentro de los partidos políticos. Yo creo que es momento hoy día también de hablar de una reestructuración o pensar una forma distinta de los partidos políticos. Sí, entiendo que todos comparten que la atomización política o la proliferación excesiva de partidos políticos tiene ciertos riesgos. Entonces, la pregunta que cabe es si los requisitos para hoy día conformar partidos políticos son suficientes como para evitar que salgan hasta por debajo de las piedras, digamos. Quizás ahí habría que poner ciertos límites o nuevos límites. Sí, ahora el problema surge un poquito más arriba. A ver, cuando nosotros hacemos la distinción del régimen político que, valga la redundancia, nos rige en Chile, tenemos que optar entre sistemas presidenciales o parlamentaristas, que es la distinción básica. Por ahí tenemos un sistema semipresidencial francés que queremos copiarlo de cierta medida. Y el gran problema que tienen los presidencialismos en la atomización es la falta de gobernabilidad. Entonces, es muy difícil para un presidente llevar a cabo su gobierno, su política pública, sus leyes, cuando no tienen mayoría en el Congreso. Cuando tú sí la tienes, es súper fácil. Tú presentas un proyecto, tú se aprueba, no hay ningún inconveniente. Y esa es una disputa que hoy en día está muy en vivo porque en los parlamentarismos la gracia es que el presidente no lo elige la ciudadanía a través del voto directo, sino que se elige a través del parlamento. Y el parlamento empieza en una especie de gobierno por integración. Entonces, ahí tenemos posibilidad de llegar a grandes acuerdos porque hay dos bloques claramente marcados. Pensemos en Inglaterra. Entonces, el conservador, el laborista, en los Estados Unidos también. Y nosotros somos muy cercanos a los españoles. Entonces, ellos también tienen un sistema parlamentario, pero con altos partidos chiquititos también, pero se tienen que poner de acuerdo. Y cuando se ponen de acuerdo, pueden elegir al presidente de la República. Entonces, esto es historia chilena desde siempre. O sea, nuestra tradición republicana siempre ha indicado que tenemos muchos partidos políticos y no es que cuando esté la derecha no haya mayoría en el Congreso. A la izquierda le pasa lo mismo. Nunca llegamos, o son muy pocos gobiernos. Creo que solamente el de Bachelet en su momento fue el único que tuvo mayoría para poder aprobar leyes de quórum simple. El resto, estamos todos en el problema de gobernabilidad. Y eso es un temazo, porque... Sí. Porque es complicado. Sí, dale. Sí, y antes pasaba una situación bastante interesante, que era que los partidos políticos de izquierda y derecha tenían vanguardia de las posturas políticas. Hoy, ¿qué pasa? Los movimientos sociales, feministas, medioambientales, son los que ponen el debate sobre la mesa. Y sobre todo lo hablo en razón al binomio, que hasta hoy día existe dentro de los partidos políticos, que de hecho es más, el ejemplo más claro es el Partido Socialista, que a raíz de la ola feminista, que el impulso feminista se declaran a través de un principio feminista. O sea, es decir, los movimientos sociales empujan a que estos partidos recién reflexionen aquello. Y antes era completamente distinto. Y por eso hablo de que hoy día tenemos una estructura partidaria propia del siglo XX, y no acorde a lo que se requiere para el siglo XXI. Claro, y es porque, disculpe, Iván, pero es porque los partidos políticos, en definitiva, durante largo tiempo se han mirado, estoy hablando de partidos políticos tradicionales, que se han mirado el ombligo y han cometido graves abusos, crisis en materia de financiamiento también, que han hecho perder la confianza de la ciudadanía, y la ciudadanía, y este es el lado positivo, ha buscado lugares de participación en organizaciones de la sociedad civil. Ha vuelto la participación a las juntas de vecinos, se han creado gran cantidad de ONG, de fundaciones, y eso me parece muy positivo porque se empieza a reconstituir el tejido social que durante la dictadura se había cortado. Lo hemos conversado en algunos programas también. Gretchen, ¿te parece que a propósito de la arremetida de los independientes se debiera consagrar constitucionalmente tal vez en la regulación de los partidos políticos un espacio para que los independientes puedan competir de manera más equitativa y justa con las listas ligadas a partidos políticos? ¿Se puede dar un paso ahí, te da la impresión? ¿No es esto lo que hemos visto para estas elecciones, un germen de eso? O sea, claro, idealmente, pero yo haría un llamado más a lograr ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo, porque ha pasado esto que todos criticamos mucho a los partidos tradicionales, ya yo no estoy afiliada a ninguno, ni nuevo ni antiguo. ¿Nos contaste que quieres conformar el tuyo propio? Che, bueno, todo es posible. Por ahí, ¿viste? Por ahí, ¿viste? ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? Sí, sí, sí. Pero, bueno, la cosa es que a mí lo que me ha preocupado, he conocido profundamente los principios de los nuevos partidos y de los nuevos movimientos, y dejan mucho que desear. Y bastante más que desear que muchos de los tradicionales. ¿A quién te refieres, por ejemplo? A ver si puedes poner como un ejemplo, ¿no? No, o sea, te puedo hablar, por ejemplo, del partido comune. Mira, ¿para qué voy a ir partido por partido diciéndote qué cosa? Pero podemos irlo hablando después. ¿Te parece que hay muchos que están en esa situación? Que sí, que es poco el aporte, realmente, es poco el aporte, la falta de profundidad. Cuando uno hace un partido político, cuando uno hace cualquier cosa, en realidad, tiene porque uno siempre habla de la política formal. La política formal se enfoca en qué es lo que tú vas a hacer. Yo voy a salvar a, no sé, Wally. Ya, perfecto. Pero detrás de eso hay una ideología, y detrás de eso debe haber una filosofía. Y detrás de eso debe estar la pregunta metafísica. ¿Qué es Chile? Y eso no se lo pregunta nadie. ¿Te parece Convergencia, por ejemplo? ¿Te parece un partido que tiene su metafísica, que se hizo la pregunta metafísica como plantea tú o te parece que no? Mira, Convergencia dentro de todo. A ver, lo que pasa es que, si te lo puedo ir dividiendo por partes, pero la parte, por ejemplo, el tipo de sociedad que quieran. Quieren una sociedad socialista, democrática, con esta democracia radical. La democracia radical implica asamblea, si no me equivoco, claro, asamblea, un mandatario. En el caso de un país, eso es bastante complejo. Por ejemplo, ejecutar una sociedad también libertaria. Y los libertarios, en este caso, y eso digo, los libertarios tanto derecha como izquierda son bastante, pum, el choque fundamentalista. Y, por ejemplo, plantean, entre otras cosas, que hay que arrinconar, y esto es literal, arrinconar a la oligarquía tanto en las calles como en las urnas. O sea, si usan ese vocabulario, es un poco terrorífico, ¿ya? Es así, Nathalie, perdón, quiero saber, tú perteneces a Convergencia. Primero, cada uno de los principios, este es un partido que, como bien decía, en la formalidad tiene su congreso, un congreso ideológico, y efectivamente es un partido ideológico, ¿no? Un partido de izquierda con principios muy importantes como el feminismo, también anticolonialista, etcétera, y que tiene su fundamento, ¿no? Tiene su fundamento de por qué. Y creo que, de alguna u otra forma, yo creo que lo que hoy día está sucediendo, y quiero volver a abordarlo de lo independiente, ¿no? Lo que hoy día sucede con el mundo independiente es que también, de alguna u otra forma, apuntamos a un sujeto individualizado que no representa una colectividad, ¿no? Muchas veces, ¿sabes? Y acá hay una situación particular en Chile. Pero creo que hay que entender la política de una forma colectivizada, y eso yo creo que, entre todos y todas, tenemos que buscar una solución a la estructura partidaria que existe hoy, ¿no? Yo creo que, a futuro, las instituciones van a seguir, ¿no? Las instituciones, en este caso, hay que transformarlas, estamos en un momento importante con un debate constitucional, pero van a seguir las instituciones como tal, y queremos, yo creo que la pregunta fundamental es, ¿cómo queremos esas instituciones? Vamos a hablar en unos minutos más también con nuestros invitados, les vamos a integrar al debate, por cierto, acerca de qué tanto pierde la independencia, el independiente, que por un tema muchas veces económico, quizás, por no poder parar una candidatura de manera particular y personal, se tiene que vincular con alguna lista que lo apoya. ¿Qué tan independiente sigue siendo ese independiente? Cuando tiene toda una filosofía y una pregunta metafísica que pertenece a un partido que no le pertenece o que no lo representa necesariamente. Conversemos de eso porque hay un independiente que nos va a acompañar en el día de hoy. Atención cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple, intuitiva también, dándote una muy buena impresión. Eso es, experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en nuestro continente en experiencia de usuario, mejora la experiencia de tu sitio, va a mejorar tus ventas y tus resultados. Ingresa a Soho.cl y solicita una reunión por WhatsApp. Sí, no más. Ya vienen nuestros candidatos a la convención constitucional. Van a plantear sus perspectivas respecto al tema que nos convoca hoy. Partidos políticos es la conversa, el debate acá en Sin Filtros. Vamos y volvemos. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas, y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! She's my lover